¿También hay chanchito? Claro, se puede sacar ahí una lonja de Saraguarapapa Y se lo come todo Oye, se nota que el matadero acá ¿Vámonos a la camita? Vamos a la cama ¿Qué voy a hacer? Los... Yo ok, pero no le importa Aquí no hay nadie, mi amor ¿Qué pasa, pero llega, llega? Mi amor, ¿sabes qué quieres que te diga una cosa? Estás viendo mucha televisión fuerte Mucha... Como la Quintana Tienes que ver programas más para ti, mi amor Más suave Tienes que ver, por ejemplo, el tiempo El doctor Televisión Un aporte para la Televisión chilena No, señor, estoy viendo Porque esto se está vistiendo A lo mejor como está de cumpleaños, mi amor Pasó de... Yo la vi Yo todo mundo que la vi Yo sé que no estoy en la otra Oiga, pero... Pero ¿cómo se van a... Pero ¿cómo se van a... Pero ¿cómo se van a... El animador de televisión? ¿Qué, qué, qué onda? El petacha El petacha No, pero en todo caso Si usted Lo va a pasar solita Yo me ofrezco para... Voy a ir a buscar mi carterita Para que podamos hacer una salida Para que podamos pasar juntos ¿Ya? Sí, 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 sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Genderline! ¡Le hace reverencia! ¡Genderline! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que usted sepa que en este fondo hay gente buena, yo le voy a regalar un perro de cristo, ¿ya? Quiquito, 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 yo también quiero un perrito. Quiero un perrito. ¿Has visto ya? Ya no miren, le están diciendo... ¿Queréis que te diga una cosa? ¡Pare, pare, pare! ¡Oye, oye! ¡Para, para, papito!